Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Estamos en un nuevo video aquí amigos para el canal Traemos de vuelta un juego que para ustedes dicen Esta muerto Negadín Dicen que esta muerto, pero yo creo que porque no pueden subir de arena Así es, traemos Flash Royale Otra vez nuevamente para el canal Como ganar el emote del Baby Dragon Así que espero y podamos ganarlo Negadín Pero vamos a ir con un mazo No queremos copiar a otros youtubers Que van con el típico torre infernal Globo, no, vamos a ir con un mazo De chispita, entonces a ver que tal nos va Ojalá lo podamos ganar, para ir calentando Voy a echar una partida en ladder Para que chequen como está mi mazo Como juego, entonces a ver si hay un poquito más De nivel ahí, vamos a checar antes de jugar El desafío, un ladder Y disfrútenlo, vamos Un ladder y a ver como nos va, o sea ya en este nivel Está mucho más complicado Mi temporada anterior fue campeones Así que ahorita se los muestro Chicos para que lo noten Para que no vean que estoy mintiendo Es muy, muy complicado llegar a esa arena A esos niveles ya Pura gente pro La verdad es que Se pone cada vez más complicada la cosa aquí Pero bueno Nos está de más Aquí está el Mini P.E.K.K.A. Para deshacerlo de ese mago de fuego Vamos Mini P.E.K.K.K.A. Uf, problemas Problemas Perfecto Va a pegar unos tantos Pero Vaya, problema aquí Que no tengo ni chispitas O sea, el chispita yo lo uso de casi De un principio a veces No en todos Pero si lo uso demasiado Entonces Es como que mi fuerte El chispita Entonces Este Por ahora tengo que defender Nada más Chicos Porque Tengo que ciclar Chispitas Tengo que ciclar Ciclando chispitas Puede ser que no detenga mi push Puede ser Pero hay chicos Que te digo Que te detienen todo De verdad Es que son unos pros Tengo que reconocer eso Ok, esto por acá Eso Perfecto Perfecto Este wey me va a llevar Solo con su chosa O sea De verdad que los choceros A mi no Me hartan Me estresan un poco Las chosas Sinceramente Entonces Es complicado Jugar con los choceros Pero Te la tienes que liar O el mazo del otve También es muy Muy desesperante Muy, muy desesperante Amigo Entonces Bueno Yo solo me tengo que defender Ahorita Me está pegando Me está pegando A como me lleva Me está pegando Pero bueno Le tengo una sorpresa Al final Le tengo una pequeña sorpresa Ok Vamos a ver al compañero Que tal Puede parar esto Vamos a ver que tal Que tal la tiene No amigo Tu mini peca Se va a distraer con esto Tu mini peca Se va a distraer con lo mío Y eso va a pegar 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 Perfecto 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 La full ahí Eso va a pegar Ya no se extrae Perfecto Si el mini peca No se hubiera regresado Esa torre hubiera sido Mía Esa torre hubiera sido Mía Me lo juro Esa torre hubiera sido Mía Pero se regresó El mini peca Vaya 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 No puede ser Me hizo pedazos Todo con una bola de fuego No puede ser Viejo En serio No puede ser Vaya Lo que es la cosa Es el mini peca Es el que tuvo La culpa de todo El mini peca Es el que tuvo La culpa de todo Por haberse regresado Si no se hubiera regresado Hubiera sido Una victoria Ya Pero bueno Ok El mago de fuego Es el único problema Que me está dando El mago de fuego Es el problemático Aquí chicos Me va a sacar Con su Barril de bárbaros Lo sé Perfecto Eso pega Eso es torre Eso es torre Torre amigo Se lo dije Se lo dije Cuando ciclo a chispitas Es difícil Que me tengan ese push Y por eso Y por eso He llegado a campeones Amigos No es presumirles Pero Aquí está mi récord Ahí está Apenas 6001 Llegué a campeones Pero llegué Ahí está mi récord amigos Y una partida Para ganar el emote Así que Lo dejamos por acá Así es Estamos en Somos Cacahuates Y sí Amigos Todos están jugando Lo que es El desafío Del bebé dragón Del baby dragón O como quieran decirles Así que No sé Si lo pueda ganar Chicos Estoy ya Estoy a una batalla De poder ganar el emote Así que Tengo dos oportunidades Pero también Pueden destacar Que en esas dos oportunidades Podemos perder también Así que Este No sé Cómo me vaya a ir Chicos No sé Decídeme Toda la suerte del mundo Este es mi mazo Chicos Para los que se quieran Integrar al clan De Reto Jorgeis Crew Ahí está chicos Somos apenas Somos 46 Así que Estamos expulsando Gente que no es activa Que no está participando Que no dona Que no hace sus batallas Así que Pues Doscientos chicos Los tenemos que sacar Así que pues Sin más que decir Vámonos A esa batalla Espero Espero ganar Ah negadín Estoy con los nervios De punta Así que Ojalá Ojalá Podamos ganarlo Concentración Al máximo Ok Tiene el leñador Me lo va a ganar Me lo va a ganar Si me lo va a ganar El leñador pega mucho más rápido Ok Ya me lo ganó El chico Ya me lo ganó Ya me lo ganó Pero vamos a aventar El mini peca ahí Bruja Uh Eso me va a detener Eso me va a detener Pero bueno Vamos 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 Se puede Se puede chicos Se puede Es que Ese maldito dragón Me resetea demasiado Ya me está pegando Pero bueno Vamos a dejar que pegue Vamos a dejar que pegue Me ganó Porque no tenía como Como este Ganarle el elixir Entonces 998 en mi torre Vaya 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 eh Estamos en serio No tiene torre infernal También el amigo este No Trae todo mi counter eh Uff La vamos a ver difícil La vamos a ver difícil amigo Voy a salir con el chispita Desde atrás Para que Cuando me lance su bruja Vaya tanqueando eh Esos esqueletos Me vayan retrasando Al chispita Y eso voy a hacer que Pues junte un Un push Mucho más grande Entonces Esto acá Ah no ¿A qué haces tío? Se supone que Se debió distraer El leñador eh No lo hizo Vaya 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 sorpresa eh No pues esto Me va a pegar demasiado Necesito parar eso Necesito parar eso tío Bueno no no ¿Sabes qué? Me voy a ir con todo Me voy a ir con todo ¿Eh? Me voy a ir con todo chicos Uff Espero y espero y si Espero y si Creo que le puedo ganar Creo que le puedo ganar Creo que la puedo ganar Si Pega chispita Pega Uno más Ya ¡Victoria! ¡Victoria magistral! Chicos Dimos la vuelta Dimos la vuelta No puede ser eh Así que Estuvo muy buena La hemos ganado Ahí está el emote Ahí está Sí señor Ha sido nuestro Eso Así que Qué buena estuvo Esa partida eh Qué buena estuvo Esa partida Bueno chavos Es mi turno Y la verdad El mazo que llevo Es similar al del Wicho Miren Llevo esqueletito Llevo pandilla Llevo baby dragon Llevo la famosa chispita Que el Wicho Nunca la deja en paz Bueno chavos Es hora de darle Vamos a ver Estoy a una partida De ganarla Estoy a un paso De ser el campeón Invicto Vamos a darle Vamos a ver como me va La verdad estoy nervioso Chavos No quiero perder Para irme invicto eh Ah perro Ya me sacó Su pinche Torre infernal Cabrón Ya hizo pedazo Esa onda No hay para mí No hay pedo Vamos a hacer esto Por acá Oh ya ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien chavos Vamos a matar Ese pinche mago de hielo Que va a empezar A cagar los huevos Acá El problema Aquí va a ser La pinche torre infernal Que no va a dejar Pasar mis tropas Es muy fuerte La pinche torre infernal En serio Oh que madre Este bien No voy a dejar Hacer nada A mi chispita Chispita No importa Estoy haciendo daño De todos modos En la torre derecha No importa No importa Este pinche dragón eléctrico Como que sí Casta los huevos Me volví a ganar Me volví a ganar Este cabrón Me volví a ganar No importa Me volví a ganar No hay problema Vamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos casi Casi empatados Voy a ganar por un poco Nada más Pero trataré De darle la vuelta Para que nos vayamos Invictos Wicho creo que perdió Una Este pinche Este minero Me va a estar Quitando mucha vida De este lado Así que vamos a Matarlo con mis Duendecillos Ahí está Muy bien Muy bien Ya va a salir la bolita Esa Y no voy a poner Mi dañador Les apuesto que va a poner Su pinche torre infierno Hasta ya no la pusieron No la pusieron Pega el dañador Pega el dañador Pega el dañador Pega el dañador Pega eso Eso Otro más A huevos Que buena Ah maldita sea Torre infierno Me cagan los huevos En serio Dale 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 Buena Ahí está Casi le chingo Su pinche torre infierno Vamos a darle A la chispita Ahí está El problema Es que este cabrón Tiene su pinche dragón Eléctrico Y me está Chingando a la madre ¿Qué está haciendo? Ah terremoto Que bien Vamos a poner un tanquecito Adelante la chispita Vamos a hacer un vaso Y con todo Chavo Vamos a ponerle Este ahí Ay wey Que buena chispita Que muy buena Muy buena La chispita Le pegó un putazo A la pinche bolita Esa Vámonos 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 Con todo Vámonos Con todo Ay Es que este pinche dragón No va a dejar Hacer nada Este dragón Es un poco cabrón No importa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Avanzando Voy a poner otra Esa chiquita Hasta atrás Vamos a empezar A tres de cero A tres de cero A tres de cero A tres de cero Lo que no me estoy Dejando pasar Es la pinche Otra Es como de terremoto Es que cabrón No manches Ah Este mazo Me estoy complicando Un poco Chavo Porque Cierra el torre de infierno Ya me jodió Me jodió Esta man Ya me jodió Ah Sacó Pinche No hay problema Vamos a instalar Un poquito acá Con esto Que se muera Lo instraemos aquí Con los duendecitos Si pega la chispita Pega 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 No hay problema Estuvo bien Estuvo bien Destruimos la pinche Torre de infierno Ay otra Torre de infierno Este cabrón Toda si me está llevando Vamos vamos Dale Buena Ah Esta torre de infierno Si me está cagando Los huevos Vamos vamos Si podemos Dale Dale Buena Buena maguito Buena maguito Este cabrón Otra vez Vamos a poner mis esqueletitos Aquí Aprovechando Que este güey Ya no tiene Esa torre de infierno Otra vez la torre de infierno Dale 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 Me la pelaste Perro Me la pelaste Buena Vamos a poner Unos duelecillos Para descender Un tanque Muy bien Muy bien Vamos Vamos Muy bien Muy bien Este dragoncito Si que Estorba Creo que ya vamos Bien Ya te estoy Encimando mi estorba Pega Chispita Pega No pegó Estuvimos a punto De pegarle Estuvimos a punto 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 Dale Dale Yo creo que Este es torre Bueno chavos Ya vieron Gané las 10 Partidas Las 10 Sin perder ninguna Por lo visto Ya soy muy pro En el clash Ahí pueden ver Miren Que tengo mi emoticón Mi dragoncito A huevos 10 a 0 10 a 0 Estuvo algo complicado Porque conforme Vas pasando las misiones Van subiendo de nivel Los cabrones Y bien Dijiste Salieron globos Salieron Si te ha gustado Este video Amigos No te olvides Suscribirte Compartir Y regalarme un like Es totalmente gratis No te olvides De activar la campanita Para que te hayan las notificaciones Al tiempo De los videos Que estamos subiendo Aquí en Somos Cacabate Es todo por hoy Amigos Yo soy Wingüicho Y soy el juego Minecraft ¡Cacabate! ¿Y su cacabate? ¡Cacabate! ¡Cacabate!